Esta es la segunda parte de lo que hoy vamos a ver de cuántos son los lujos, pero mucho, mucho lujo, de los autos de Tekashi, mejor conocido como 69, o mejor conocido como el colaborador de Yaili. No, 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 bueno, sí. Mi nombre es Oraldo Muñoz y esto es Cuánto Costó. Ya les presenté en un Cuánto Costó la primera parte de los 5 autos que Tekashi tiene bajo su albergue. Pero hoy les vengo a contar 5 más, porque al parecer lo que tanto ama el artista son correr, gastar el dinero y los autos. Ah, y Yaili. Ay, el amor. Para no contarles tanto detalle, vengo ya de una vez con los autos. El sexto auto que tiene Tekashi es el Chevrolet Tahoe, con 48,400 dólares. Se trata de un suit de transmisión automática que se presenta con un asombro óptico familiar. Dentro de sus características, principalmente, destaca una serie de detalles que otorgan un conforto único a este auto. Este carro otorga una potencia de 285 caballos de fuerza y un par máximo de 441 newton metro. Nuevamente hablamos del Ferrari 488, pero en particular este tiene algo que lo caracteriza, porque lo ha diseñado como su bebé. Este auto solamente vale 245 mil dólares. Debajo de su capó descansa un motor V8 Biturbo 3.9 con 669 caballos de fuerza, que permite una aceleración de 0 a 100 kilómetros en tan solo 3 segundos. Puede alcanzar a más de los 330 kilómetros por hora. Lo mejor es que este auto es diseñado con muchos colores, como le gusta a Tekashi. El siguiente auto es un McLaren, que cuesta 306 mil dólares. Se trata de un super deportivo que compite con gama de Lamborghini Huracán, un modelo que también se encuentra en el poder del rapero. Debajo de su capó descansa un motor V8, punto 4 litros con 770 caballos de fuerza. Estos números le permiten acelerar de 0 a 100 kilómetros únicamente en 2,9 segundos y alcanza una asombrosa velocidad máxima de 341 kilómetros por hora. Este carro en particular Tekashi lo utiliza cuando tiene que ir a eventos que quiere llamar la atención, porque dispone de mucha tecnología digital. El siguiente auto es un McLaren 570, que solamente tiene el costo de 190 mil dólares. Además puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,2 segundos y alcanzar su velocidad máxima de 328 kilómetros por hora. Range Rover es el último auto que tiene el artista y está valorado en 77 mil dólares. Es una opción que cuenta con una cantidad enorme de alternativas, lo que da la oportunidad de adaptarse a los gustos del cliente. La opción base dispone de un motor 2.0 SD4 con 240 caballos de fuerza. Esta compra fue realizada en color naranja para el artista, a los pocos días de finalizar con su prisión domiciliaria. Ese último carro lo compró con dos carros más, un Lamborghini y un McLaren. Mi nombre es Orlando Muñoz y será hasta la próxima en otro Cuánto Costó. Déjenme saber si le han gustado los 10 autos que tiene Tekashi a su disposición. De él, no de ustedes. ¡Odio a ser pobre! ¡Odio! ¡Odio! Será hasta la próxima. ¡Chao!